En uno de esos soles probablemente hay otro planeta girando como este y seguramente otro cabro chico como yo mirando para este lado y preguntándose las mismas cosas y soñaba y pensaba y también me daba cuenta que probablemente no alcanzaría la vida humana la vida que uno iba a vivir para saber exactamente qué es lo que había en esa inmensidad que cada noche nos asombra se me quedaba un tremendo vacío en el pecho y bueno, añoraba la máquina del tiempo porque en la televisión estaban los supersónicos con estos aparatos raros y soñaba que iba una máquina del tiempo pero han pasado los años y me parece que falta un rato todavía para eso y quisiera, cierto, por un día, una mañana para irse para algún lugar y una tarde para otro, para entender quizá es lo que hiciéramos todos en algún momento producto de eso, cuando pasaron los años y escribía y escribía más canciones me di cuenta que la máquina del tiempo, si es que yo me diré cuenta había estado entre mis propios brazos y era esta guitarra puesto que cuando tienes una guitarra y decías hacer una canción es como ir y tomarle un trocito a la vida, atraparlo, encapsularlo y dejarlo ahí seguramente a muchos de ustedes les pasó que en algún momento estaban haciendo cualquier cosa y sonó una melodía, cualquier melodía y esa melodía los trasladó a otro lugar, a otro tiempo, a otros sentimientos y les puede cambiar hasta el estado de ánimo es el poder inmenso de la música, de la canción popular, todas las canciones y comprendí que esa máquina del tiempo que yo añoraba de chiquillo ya estaba y cada una de estas canciones se había convertido en mi pequeña máquina del tiempo el resto de esta historia nos lo van a contar los maestros Lautaro y Ángel ¡Omala,scenes y stars y stars y stars y stars y stars! ¡Omala,VER Truly,ины de Tyimas, por favor! ¡Lossos e 장난os para la música! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!